Si tienes bien que te espías, si tienes bien que te palaga, si tienes bien que te paga, si tienes bien que te voy a respirar, si tienes bien que me estás sentada, si tienes bien que no estás sentada. Ahora yo tengo la solución, para llevarme a mi mente, nunca olvides seré mi mente, porque este amor me reyente, siempre me va a depender. Lo que pasa no es mentira, es que me libero y me diga Eso no lleva la corriente, si tiene piquete pica Si tiene piquete pica, si tiene piquete pica Si tiene piquete pica, si tiene piquete pica No sé cómo te va a perder